¿Cómo era Manu así con esa edad? Pues con esa edad, vamos, como lo veis ahí, un niño precioso, muy listo porque él siempre ha preguntado mucho todo, un niño muy bueno, éramos amigos de sus amigos, le encantaba el juego, y con la familia, él está criado en una familia muy grande, porque como yo trabajaba en un horario comercial, entonces él se tenía que quedar con mis dos hermanas, mi madre, mi abuela, mi tía, entonces claro... Está sumando, ¿no? Todas las mujeres. Abuela, bisabuela, tía, abuela, dos tías, está sumando, ¿no? Todo mujer. Estoy criado entre lobas y soy feliz por ello. ¿Y siempre ha sido así de ingenioso, o no? Sí, siempre, además es un niño que ha preguntado todo el por qué, el por qué esto, el por qué lo otro, y por qué, y por qué, y siempre. Hasta que los cansaba, ¿eh? Había dos metas finales que yo sabía ya que ya me había pasado preguntando, pero yo era especialmente preguntón de esto de ir por la calle, y mamá, ¿y por qué el mar es azul? Bueno, porque se refleja el cielo, bien. ¿Y por qué el cielo es azul? Porque hay unos gases que cuando pasa la lupo lo hace azul, ¿vale? ¿Y por qué esos gases? Yo, insaciable, no paraba, y mi madre, ella muy creyente, al final era hijo porque Dios lo ha hecho así, ¿sabes? Ya había un momento donde se terminaba la ciencia y el conocimiento aparecía Dios. Y mi padre, cuando ya lo jartaba el hombre, mi padre decía, no pregunte, pero después de 20 o 30 respuestas correctas, ¿eh? Y a mi padre, cuando ya se acababa la duda, aparecía la autoridad, decía, no preguntes por saber que el tiempo te lo dirá, que no hay cosa más bonita que saber sin preguntar. Y digo, donde ya no había más sabiduría, aparecía la sabiduría popular. Entonces yo sabía que ahí ya había tocado pared en un caso o en otro, pero siempre he sido curioso, por lo menos curioso me ha gustado. ¿Y con qué se entretenía Manu de chico? Manu ha leído siempre mucho, le ha encantado. Cogía un libro y era el niño que sí se lo comprábamos, incluso en una feria del libro en la calle y después nos íbamos a comer. ¿Ah, sí? Cuando subía a la casa ya después, ya lo llevaba leído. Ya al día siguiente había que comprarle otro. Siempre ha leído mucho. Y se entretenía mucho, le encantaban los puzzles. Pero además los puzzles que no se los pusiera de los facilitos. Contrín más piezas tuviera el puzzle y más contentos se ponía. ¿Qué cosa? A mí me hacía trampa o intentaba hacerme trampa mi abuelo. Sí. ¿Por qué? Porque él decía que... Él cronometraba cuánto tardaba yo en hacer un puzzle esto de 2.000, 3.000 piezas. Y después yo lo cronometraba a él. Hasta que lo trinqué que cuando yo había terminado el mío le ponía número a las piezas por detrás. Di la vuelta y digo, claro. Eso lo hacía de noche cuando no estaba él. Entonces ya lo trinqué y ya se acabó la competición. Dio dos pages en numeritos. Dio dos pages en numeritos. Decía, el niño no va a ser más listo que yo. Oye, qué bien. ¿Y en el cole cómo era? Muy, muy bueno. Siempre sobresaliente. Siempre. La profesora... Perdía un defecto a este niño. Bueno, la llamaban normalmente porque creo que decían que charlaba mucho. Yo le decía, bájale la nota, que es lo que más coraje le da. Y decía la profesora, no podemos hacerle ese porque ese es capaz de ir y decir, a ver, ¿por qué ha pasado esto? Entonces, sí es verdad que ya hubo un momento en el colegio que me sentaban con los otros que también hablaban. Porque probaron un tiempo en sentarme de compañero de pupitre con los callados de la clase. Y dijeron, en el colegio me decían Manolo, Manolo Sánchez. Manolo, nos rendimos porque hace hablar a los que no hablaban antes. Entonces, ya me ponían con los otros que charlaban y se rendían. Yo recuerdo el colegio de más... Yo tengo muy buenos recuerdos de esa infancia, también en el colegio. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué colegio estuviste? En el colegio de la compasión, un colegio de una congregación de monjas francesas en dos hermanas. Unas monjas muy peculiares. Iban en vaqueros, no iban con hábitos. Nos inculcaban unos valores muy cristianos, pero en valores, ¿no? Solidaridad, compartir, generosidad. Al final, sé buena gente, que creo que de lo que va esto, no recuerdo ni un pequeño conflicto en el colegio. Lo recuerdo con mucho cariñito. Qué bien. Oye, pues, joder, anda igual que yo. Estoy intentando acordarme. Pero tú te escapabas, tú te escapabas más que yo. Bueno, yo pasaba bien que eran campillos. Bueno, y eso... ¡Hombre! ¿Y esto? Es el deporte nacional de dos hermanas, que aunque yo soy gran aficionado al baloncesto, en dos hermanas el que no juega al furbito no es nadie. No me digas. Lo de fútbol sala, por favor, que se renombre de forma correcta, porque son dos hermanas. El mundo y la humanidad es el furbito. El furbito toda la vida. Jugar furbito. Me caro. Fútbol sala. ¿Dónde están las salas? Ahí. Pero tú, ¿dónde estás ahí? Yo soy el que ha llegado el último a cruzar los brazos. ¿Y tú estás de portero o de portero? No, no, no. Soy el... Ah, el tercero. Está Antonio, que era nuestro entrenador, al lado Jesús Domínguez, y al lado de Jesús Domínguez estoy yo. Entre el gordo y el cubo estoy yo. Ahí está el tío. Se ha perdido la postilla. La postilla se ha perdido. Ahora hacen deporte, pero es federado con la equipación, no sé cuánto, de siete a ocho. Eso está perfecto. Pero se ha perdido la postilla, echarse abajo las rodillas, que la portería sean dos piedras, entrarle al otro en un escampado de arbero. Se ha perdido un poquito ese jugar en la calle, que tampoco hay que echarle la culpa a los niños de ahora, sino que la sociedad ahora da un poquito más de miedo, dejar a los niños. Yo recuerdo llegar del cole, comer rápido y salir mal a la calle a jugar, telefonillazo. Que se baje Juanito, que lo estamos esperando. Y bajar, y al rato, a las dos o tres horas, aparecía madre, tío, primo por el balcón. ¡Antonio! Para arriba, merendado, bocadillo con cuerda para abajo. Y el mercurio cromo. Un poquito de... Y la postilla es lo que se ha perdido ya, con lo bonito que era, que te picara tu rascarte y te dijera tu madre, no te toques, que si te picas que te estás sanando. Exacto. Otra frase lapidaria. Para Dios. Otra frase lapidaria. Y se te va a quedar las tigas. Y la primera reunión, la primera comunión... Mi madre a postilla, y no te la quites, que se te va a quedar la señal, que era una cosa común que no te podía... Loli, ¿la primera comunión cómo fue? La primera comunión, no encontramos traje de comunión para él, porque ya éramos altos. Entonces, tuvimos que comprarle el traje de comunión en una tienda de ropa de novio. No le pudimos hacer el álbum de fotos que se le hace a todos los niños porque tienen el traje y sabe que se le hace en el álbum, que lo tuvimos que recoger porque no era normal un traje azul marino que él quería. Y como él siempre llevaba mucha corbata, porque nosotros teníamos mucho acto de hermandad, entonces lo único que le diferenciamos es que el traje era azul marino entero y una palomita. Entonces... ¿Qué te va a decir? De smoking y uno 70. Cuando llegó la hora de dar la comunión, estaban todos los niños con su traje de marinerito, de almirante, y él con su palomita y su traje azul. Y su traje azul, bueno. Y el cura... El que estaba ayudándole a la comunión le tuvo que decir que ese también viene para comulgar. El cura se lo pasaba, ¿eh? Claro. Ah, no me digas tú. Pensaba que venías de acompañante. Dice, perdona, hijo, creía que era un padre haciendo fotos. Es verdad. Metro 100, un tío con un smoking, una pajarita, e hice la comunión vestido de novio. A mí me gustan, desde entonces me gustan las comuniones, porque yo lo veo y parece que son gente que se casan, pero solo. Casarse solo, eso es... Llegaremos a eso. Hombre, casarse solo, eso es... ¿A quién le amarga un dulce? Llegaremos a eso, hombre. Como sigan sacando cosas... Hombre.